...falta de información recibida en este caso. Él es Gael Guamani, tiene cuatro años. El miércoles pasado acudió junto a su madre, como de costumbre, a la escuela Mercedes González de Moscoso, ubicada en el sur de la ciudad, lugar donde el infante cursa sus estudios. Lo que pasó ese día, lo tiene hoy por hoy, en estado de coma en una casa de salud de la ciudad. Esto debido a un golpe que sufrió mientras jugaba en el patio de la escuela. La madre del infante menciona que aproximadamente a las tres de la tarde recibió un mensaje de la profesora del niño. Esta le decía que lo recoja porque estaba llorando y se había caído. Y esa fue toda la información que recibió. Solo me dijo que había resbalado de la resbaladera, nada más. Eso lo único me dijo. Yo también en eso confío, no pregunto más y me voy llevando al bebé. La situación se agravó en horas de la noche cuando el niño perdió la conciencia en casa y fue trasladado a una casa de salud, en la que se encuentra actualmente. El padre de Gael mostró a este noticiero la denuncia presentada ante la fiscalía, ya que por varios días no hubo pronunciamiento ni acceso a cámaras por parte de la institución. O sea, no sé qué protocolo manejan ellos. En el estado que me entregaron, bueno, quizás mi hijo estaba reaccionando, caminando y hablando de todo. Pero ellos ya supieron, o sea, vieron cómo era la caída. Entonces ellos deberían tomar asunto en eso. O sea, si ya no tuvieron el valor de llevar ellos a un hospital, entonces por lo menos era de informar, ¿sabes qué? Cuando vino mi esposa decir, ¿sabes qué, señora? El bebé cayó, o sea, tiene un golpe duro. O así cogimos, así hicimos reaccionar, pero nunca supo decir nada. A la fecha el Ministerio de Educación ha abierto una investigación sobre este suceso ocurrido en esta escuela, sin dar más detalles. A esto los vecinos, padres de familia y moradores del sector se suman al reclamo de los padres de Gael, quienes están concernados por lo sucedido y mencionan que no es el primer caso que se da en esta institución. Una criaturita de cuatro años que esté así. No, discúlpenme, pero eso tenían que haberlo avisado. La mamita vino a verlo, el bebé se cayó. No esperar hasta cuando esté, imagínense, eso duele. Es una criaturita de cuatro añitos que está así. Todos tienen cámaras de seguridad, y aquí yo no veo ninguna cámara. Dicen que hay cámaras de seguridad, pero ¿por qué no las muestran? ¿Por qué no las enseñan? La mamita vino el siguiente día a pedir las cámaras, como dice. ¿Sabe qué, mamita? Venga, aquí está el video, aquí está la computadora, revise. Mire dónde está la profesora, mire dónde está la profesora, dónde se fue la profesora en ese momento que la criatura se cayó. Los padres de Gael mencionan también que si desde el principio se les hubiera comunicado la gravedad del golpe. Otro fue el estado de su hijo de cuatro años, que hoy se debate entre la vida y la muerte.